El del este no es nada sin el sur Habla del impetu Pero no pasa poder para que pueda rapear Mucho menos que lo limpies tu Este huevón está llorando y dice que yo lo he dejado Sin Red Bull Además que el artista gana este es el Cristal Palace Tu es Liverpool No lo creo Tu dijiste del impetu Cállate la boca no me importa que no estés en Red Bull Si yo estoy rapeando de esta forma Cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión Este rapero no tiene que esta condición Sabes que le gano y aquí le gano bro Porque me dice talón de Aquiles Pero Aquiles a este le rompemos el talón Así se responde No puedes conmigo yo soy el que te absorbe Eres de la urbe no digas mi nombre No te confundes en desorden Te como como Cornflex Estoy en los Dire Straits Como Mark, no Flair Tocando una Fender Pienso como Kepler Que plenitud la de este hombre Si no sumo me da igual Aperigua En el cole me decían Averigua Tírate una rima Y ahora con todo el estilo La rima continua Cuesta chiguan Demasiado misio Si quieres averigua Cómo hacer el hechizo Y no me pongas caras Que eres un desperdicio Te crece el bad boy What you want Inner Circle Gran Temón Demasiado mago Como Dumbledore Demasiados goles Demasiado arty Un Gansen Rose Conmigo no hay chance No hay chance No Ya me saqué el flow Llamen al menos Porque si tiene nivel Pero el Ramses no Vámonos Bad boy, bad boy What you gonna do When they come for you Ricky González Lo mató, lo mató Como dice Marcelito Marcelito No lo sientes No lo tienes En la mente El ADN Es muy fuerte No lo tienes Mala suerte Le toca Los que sienten Los que hablan Los que entienden Las palabras Las comprenden Los que copian Los que aprenden Vamos Yo lo tengo adentro Y lo sabe La gente La contemplo Yo soy el ejemplo De soltar El talento El porciento No lo entienden Pues yo aprendo Este huevo No sé Que suspendió Al final Pa' mi Nada entendió Toda jornada Minuto Perfecto Y sin pensar Solo hablar Me toca soltar Mi habilidad Lirical Crítica No te suelto Me pito Que es tu mímica Lo que tú sueltas Para mí No es lirical Yo con el láncer Lirical El páser militar Yo te des Tres chance Que no puedes Ni debilitar Tú no me puedes Ni hablar Menos limitar Lo que yo tengo Es una alquimia verbal Una familia del rap Que no tienes Mariendo yo tengo Habilidad ¿Qué prefieres? Tienes la calidad Pero no la tienes Tienes la habilidad Y no la prefieres Lirical Parece que te falta Mucho aprender Porque una cosa Es tener responsabilidad Y otra tenerla Para obtener un poder GEMYS Coloca en el chat Exclamación ID O alguien que le ayude a GEMYS Lo que estoy haciendo A ti no tres sales Yo podría ser Lo que estás haciendo Pensa en la rima Y asegúrate el mensaje Pero esto es lo que traje Fíjate el puro Es mi mensaje Puro como el vino Dios cucaje Puro como cuando me distraje Porque cuando me distraigo Simplemente tiro lo que me sale Solo estoy improvisando No me importa nada más Que el arte Tú la del sábado La haces el martes Tratica para robotizarte Pero la gente que debe rabar Vea y tiene superioridad Sabe que no puedes ganarme Igual Yo te respeto Antes de que ganes La Red Bull Siempre te he dicho Que tienes virtud Aunque no es chévere Como rapeas tú Pero yo te entiendo Porque hace mucho tiempo Hacía lo mismo que tú Pero decidí apagar un poco La mentira Y rapear con el espíritu Es mi virtud Eres imbécil Que Messi sin Q Hoy mi nivel Se puede ser gigante Como Kulipa del Niput No me hables de Creepy Cush Si yo te apreta En nivel y virtud No tuyo sería music digital Y lo mío es real Como de Whitney Hughes Tom Tom No te rompo Soy el otorongo rojo Loco de otro cosmos Que brutalidad Se me está llevando Descátenlo No lo logro Pongan otro por favor Pronto ¡Uy, man! ¡Eres un es*** Que yo quito de la idea Mano, no me precipito Yo soy como el principito Tengo una visión Y una imaginación Que te golpea Yeah Prende la idea Face te noquea Aunque no lo veas Decir que rapeas Hace muchísimo tiempo Con mucho rapero No significa que tú lo seas Yeah 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 Y se lo damos Tres, tres, dos, dos Sosuna Uno Bueno, dale No conoce qué me dice Weapon para mí Que no sabe de este talento Que te estoy demostrando Porque para mí Soy un etraterreo Y a este huevón Que me dice Que ya le pasó Todos los caminos Pueden llevarte a Roma Pero a César no Eso es lo que aquí Este huevón le pasó No sé qué le pasa No funcionó Parece que algo se le olvidó Pero yo no sé Qué es lo que pasó No sé si de lo que dijiste Pero no importa Qué es lo que tú sientes Mi camino no va recto Va curvilíneo Es el de la serpiente Vamos Entiendes tú No ha llegado ahí Este huevón que se va a morir No ha caminado en la Champions League Vas a extrañar la romalidad Ya lo vi Porque puedes decir que estás bien Pero al final no es el ritmo Porque puedes estar muy feliz Pero después de mil minutos No vuelves a ser el mismo ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! Yo mejoré con el tiempo Las métricas Ya aparezco hasta Walter White Pero no soy Walter White Pero mis rimas son drogas En el underground Soy el Neandertal Soy el Pidermán Vayan a vivir Y ya se va ¡Uf! Y esa vez ya te la sento, Géminis ¡Vamos! Y se vamos en 3, 3, 3, 2, 2, 1 Sí, ya cae y sale Andrés ya cae y sale la versión global No sé lo que tengo Ni lo que mantengo No lo comprendo Dentro Yo me concentro Si eres terremoto Soy el epicentro ¡Uf! Tú dices Beethoven Pero hay algo que yo siento Yo soy Beethoven No escucho la música Más la entiendo ¡Vamos! Es que eso es algo que te falta Tú pasas falta Más no tengo ritmo No hay favoritismo Tú sé que le escribo Pero al final tú sabes Que soy demasiado bon Y que no le he escrito ¡Sí! Más bien tú sabes Cuando yo compico Me hablas de esa mierda en el ritmo Me hablas de asesino Pero es un mordisco No hablas del internacional Te pasó lo mismo ¡Yeah! Ay choquecito Ay, 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 ay Choquecito Pobrecito Muy rapidito Demasiado flow Y tú calladito Demasiado showbares Con los Beatles Tocando en la socia del edificio Después de tres años Sin haber tocado Y con toda la gente Esperando a gritos De la diferencia Entre mi rap y tu elocuencia Mi realidad y mi experiencia Mi versatilidad y mi transparencia No me pienso una respuesta Para decirle la cuarta barra Porque yo sé que mis palabras No están para esta competencia ¡Yeah! Sigo más porque se concentra Soy la tormenta que entra Dice que me va a ganar Pero que no convenga ¡Yeah! Dice que me va a ganar Pero no me gana ni cagando Porque lo que tú haces Yo lo hago dormido Y lo que yo hago No lo hace ni soñando ¡Uh! Una más seguro En la base pulo Yo con frase Tú en base uno Yo el uno en la base Con frase tú no Puedes con mi lastra Te lo aseguro Mira como lo hace el uno Lo hace en tu Intenta actúo Misión nocturna Como lo hace el puro ¡Rero! ¡El mandado! ¡Uh! ¡Ok! Quiero a ver todo Con la mano arriba Sale Jace Sale Jace ¡Ok! ¡Minuto libre! ¡Como suena! ¡Como suena! ¡Como suena! ¡Danose! ¡Tres, tres, tres, dos, 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 uno! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Que te pase strike! Ya pasaron dos años Desde que te gané En esa final ¡Uh! ¡Ey! ¿Qué pasó con su estilo? Con su doblete Fui con tus punchlines ¡Ey! ¿Qué te pase strike? ¿Qué te pase strike? Yo soy striker Como Paolo Tú solo eres striker En el Fortnite ¡Uh! O fácil también En el counter El striker Soy ese rapper Que te rompe Good bye Good bye Yeah Estoy jugando reggae Como en Red Red Wine Tú con tus dobletes Vos más preparados Que un plato del restaurant ¿Quieres que te enseñe? ¡Uh! Que mi doble tempo Yo no lo practico Ni lunes ni jueves Los tuyos son comunes Era mejor de que pruebes Un poquito de mi estilo Y te juro que ya te mueres Te perdás piensas que tú tienes estilo Pupilo y yo te aniquilo Tranquilo este cojodrilo Ven a nadar por el nilo Nilo piensas que he perdido Esta mierda la puedo hacer Por un minuto de corrido ¡Uh! ¡Uh! Me faltan como tres más Porque miedo me ponen con extra Y que este huevo no tiene respuesta No me la contesta Soy como fruta fresca La apuesta del sol Esta respuesta Esta apuesta Contéstamelo Desde ella me aburrí Me tomo el más flurry Juego como curry Ten cesta de dos ¡Uh! ¡Uh! Luego de tres Entre el de Trica Le hablo de Trica Piensa que en helado Y me dice Me invitas ¡Ah! Si yo fuese un helado Sería un bonbon Vete para Hong Kong Tonto Por lo pronto La muevo como de Jong O como Messi Amago a cámara Messi La cintura se la rompo ¡Uh! 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 Sáquenme de FMS Que si no ya van a ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Este es el verdadero, yes! Una fecha la perdí Pero ya no lo voy a hacer ¡Uh! Una más en serio Mano no tiene criterio Para mí que es imposible Que este huevón influya Jota me ganó una Pero pa' que eso te influya Que disfrutes sus victorias Como si es que fueran pollas ¡Bien! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo! Ya Ya, ya ¡Wow, wow, wow! Sí, Darken, Darken Ya es mucho tiempo desaparecido ¿Qué pasó? Ahorita me cuentas Ahorita me cuentas Ahorita me cuentas ¿Dónde estaba? ¡Vamos, Andrés! ¡Ya! 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 Y el alquil está en zona ¡Eh! 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 ¡Vaya! Mano, yo estoy rapeando Yo le meto turbo No me ganó Tengo talento nocturno Lo que yo tengo Es demasiado turbio En la cantina me encontré El anillo de Saturno ¿Cómo? Yo te lo digo Hay un apagón Entre tu don y tu sonido Yo soy demasiado material Que es radioactivo Te voy a arrojar Hacia un lugar desconocido ¡Eh! ¡Eh! Me preguntas ¿Cómo? ¿Dónde? Y no te lo digo Es yoga, hermano Lo mío si es radioactivo Está demasiado lejos Yo cerca de lo que olvido Pero recuerdo Yo no me pierdo Hay una división Yo multiplico esto Es demasiado freestyle Te pongo esto Imparciales 4-1 Te lo muestro ¡Eh! Porque ellos fijo Votan por mí ¡Sí! Eso sabes que es así Claro Puedes mirar alrededor De lo que yo vi La diferencia es que tú lo ves Yo lo conocí ¡Última! ¡Ah! Es de la furia Sabes que yo tengo serio Hermano, que este es mi criterio Serena J, te voto del medio Me ponen furia Esta es mi ciudad Soy soda estéreo En la ciudad de la furia Con sintonía Este talento es muy bueno Y no lo veías Pobrecito cree que mi dueño Lo saqué a pasear por años Con una soga en el cuello ¡Bien! ¡Uh! Brutal ¡Pobre J! ¡Dale, yeah! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Pobre J! Porque se quita y se desespera Meto un freestyle como un artista Voy contra un cualquiera ¡Yeah! Tanto tiempo entrenando Y te voto en la primera Vas a ser un fracasado Este es el día en el que te muera ¡Yeah! Vas a ser un fracasado Mira el nivel pésimo Que nos han entregado ¡Sí! De ti no se esperan nada De mí demasiado Los dos hemos cumplido Creo que nos equivocaron ¡Ay! Hasta ellos lo tienen claro ¡Sí! Que tú eres un crack Que nos has representado ¡Yeah! Pero yo tengo un mundial Que tú no has ganado Porque soy la proyección De lo que tú nunca has logrado ¡Ah! Pero yo estaba en el truco ¡Sí! Él ganó Él ganó Yo también ¡Chico! ¡Sí! Pero igual el huevón Se hace loco Él también se cree El que ganó Porque aparecía en la foto ¡Uh! Porque salía con nosotros ¡No! Porque lo hacía Se hace loco Después me dice De luego Después me dice Que yo sí que me atrevo ¡No va a la Red Bull! Tiene miedo Que joder Le doy una paliza De nuevo ¡Joder! ¡No se me es que me atrevo! ¡Yeah! ¡No se me es que me atrevo! Entre estos uno Tengo mi rumbo ¡Métete luego! Pobrecita es esta visión Para que por el minuto Lo llaman humillación ¡Uf! Una más me dejan Pobre Jota Para mí que sea compleja Y me dice de marcas Pedazo de maricón No viniste con DC Solo porque te votó ¡Yay! Buenísima, buenísima 10